El presidente Nayib Bukele se burla del FMLN y agradece a los diputados que sí trabajan. Y gracias a la ayuda de la mayoría de los diputados se aprobaron estos decretos que el presidente Nayib Bukele había mandado a la Asamblea Legislativa. O sea, se pusieron con el pueblo, por fin los diputados, bueno, algunos que sí siempre han estado con el pueblo, pero por fin la mayoría hoy sí se pusieron con el pueblo, apoyaron al presidente Nayib Bukele, apoyaron al gobierno. Los únicos que estaban en contra son los diputados del FMLN y empezaron a hacer una bulla en la Asamblea Legislativa cuando aprobaron esos decretos. Gracias por ver el video. 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 Y incluso llamaron dictador a Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, para ellos todo es dictadura. Por eso el presidente Nayib Bukele se burló de ellos. Les dijo que para ustedes todo es dictadura menos Venezuela y Nicaragua. Si me preguntan a mí, mi gente, la verdad es que esto es muy decepcionante. O sea, aquí dieron a entender los diputados del FMLN que están 100% en contra del presidente Nayib Bukele sin importar qué. Pero bueno, dime tú qué opinas. Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. Un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.